De todas las flores de mi jardín Solo te pido, por favor, que las cuides siempre y riegues con amor Porque estas rosas rojas que te doy, es toda mi vida, es todo mi ser Felicidades te he venido a desear, es tu cumpleaños te vine a felicitar Porque quiero ser primero en decirte, felicidades y que cumplas muchos más Toma estas rosas rojas que te doy, consérvalas dentro de tu corazón En este día te deseo lo mejor, que Dios te guarde muchos años dulce amor Solo te pido, por favor, que las cuides siempre y riegues con amor Porque estas rosas rojas que te doy, es toda mi vida, es todo mi ser Felicidades te he venido a desear, es tu cumpleaños te vine a felicitar Porque quiero ser primero en decirte, felicidades y que cumplas muchos más Toma estas rosas rojas que te doy, consérvalas dentro de tu corazón En este día te deseo lo mejor, que Dios te guarde muchos años dulce amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!